Habitantes de la colonia San Mateo Jico, segunda sección del municipio de Valle de Chalco, tienen que padecer afectaciones en sus calles, específicamente en Poniente 9, donde se está desnivelando la calle y se ha provocado desperfectos e inundaciones en sus casas en temporadas de lluvias. Los vecinos argumentan que al cerrarse la avenida Teso Somo, el paso por vialidades alternas del transporte de carga pesada es la causa de este desnivel. Cuando llueve, toda el agua baja de allá y se mete por aquí, y a mí en particular, me inunda toda mi casa, hasta mi sala. Se me ha echado para todos mis muebles, claro, cuando llueve mucho se mueve porque toda el agua de aquí corre hasta allá y toda el agua baja también de allá, entonces toda se amontona aquí y como no sirve, está muy arriba en la coladera de allá, pues toda se inunda aquí. Entonces, pues nos perjudica la casa, los muebles, todo eso, hasta los enfermos también, pasando, luego la humedad, este, sí hace daño. Debido a los desperfectos que está causando el continuo paso de camiones en la calle Oriente 9 y la falta de iniciativa del gobierno local, los vecinos se han organizado para impedir el tránsito de estos vehículos pesados. Nos vamos a cooperar con cemento, varilla, arena, grava, todo lo vamos a cooperar y lo vamos a hacer de justo. Lo que queremos es que nada más pasen carros chicos, vehículos chicos, no los trailers, no los chimecos, no los camiones. ¿Y por qué agarran por esta calle estos camiones pesados? Pues porque no hay otro paso. O sea, no les marcan, a ver, seguridad pública, en lugar de que venga y les diga, quítenlo, quítenlo, ellos mismos, a ver, ¿saben qué? Pásense. Porque si la calle de allá está en mejores condiciones que esta. Por otro lado, los habitantes de San Mateo Jico, también comentaron que el robo constante de las coladeras ha provocado que se sustituya con piedras. Situación que en temporada de lluvia son arrojadas por la fuerza del agua que se acumula en las alcantarillas. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde. Gracias.